Hola gente de mi canal, las mejores marcas de amortiguadores para su automóvil los amortiguadores son dispositivos que se encuentran en prácticamente todos los vehículos y que ayudan a absorber las vibraciones y las sacudidas mientras conduce. También trabajarán para mantener sus neumáticos en contacto directo con el suelo en todo momento, ya que controlan el movimiento de su suspensión. A pesar de lo que algunas personas puedan pensar, su propósito no incluye un sistema de soporte para el peso del vehículo. La mayoría de los amortiguadores seguirán funcionando bien durante 100.000 millas o más, según el fabricante. Si necesita reemplazarlos o desea actualizarlos, estas son las mejores marcas para considerar usar. Uno Monrose de fabricante es una de las marcas más respetadas en la industria automotriz y de vehículos comerciales en la actualidad. La compañía celebró su centésimo aniversario en 2016, proporcionando amortiguadores y puntales de calidad para automóviles en una amplia variedad de marcas y modelos. Esta marca es líder mundialmente reconocida por su capacidad para ofrecer una conducción controlada con una consistencia sin precedentes. Ejemplo, amortiguadores de ajuste de carga Monroe 58.622, KIB ofreciendo lo que ellos llaman amortiguadores y struts de clase mundial. Este fabricante comenzó como Kayaba Research Center en Japón en 1919. Inicialmente fabricaban amortiguadores hidráulicos hasta convertirse en el proveedor más grande del mundo de productos de postventa en esta categoría. Esta marca también ofrece productos a los principales fabricantes de automóviles de la actualidad. El 25% de los automóviles que circulan hoy en día tienen amortiguadores KIB producidos en Europa, Japón o Estados Unidos. Ejemplo, KIB 554.384 amortiguadores gas ajuste 3, Bilstein si te gusta todo terreno en tu coche. Entonces esta marca es la que debes elegir. Esta empresa también comenzó a fines del siglo XIX y finalmente se desplazó hacia la fabricación de accesorios para automóviles en 1928. Su primer producto innovador fue el primer gato lateral utilizable del mundo, pero ahora son proveedores OEM de muchas de las marcas más importantes del mundo en la industria automotriz. Cada suspensión pasa por el propio circuito de pruebas de la organización antes de ser aprobada para la venta. Ejemplo, amortiguador Bilstein serie 5104. Fox este fabricante es otro de los principales productores de amortiguadores y camiones todo terreno. Como empresa, se hicieron un nombre al crear productos de clase mundial para motos de nieve, bicicletas de montaña y vehículos todo terreno. El diseño de espiral que ofrecen, junto con los diseños de derivación externa o interna, puede brindarle uno de los paseos más cómodos en casi cualquier conjunto de condiciones. Aunque tienen sólo 30 años de experiencia en la industria, tu camioneta o Jeep irá prácticamente a cualquier parte con sus productos equipados. Likes y te gusta la información nos vemos en el próximo vídeo.